Estamos en Hualpen, una comuna de la octava región, 94.000 habitantes, algo así, que tiene una gracia de más dentro de esta región, que es la segunda más grande en Chile. Es la única mujer alcaldesa que rige los destinos acá, y eso es como para aplaudirlo, la alcaldesa Katherine Torres, que también ha sido una gran ayudante en todo este proyecto. Mira, en los meses de enero y febrero del 2020, habíamos realizado una actividad bien exitosa que se llamaba algo así como Tardes de Café en la Terraza. Más de 150 personas nos reuníamos varios días a la semana a compartir un café, música, actuaciones, etc. Llegó la pandemia. Todo eso nos obligó a cerrarnos, a protegernos, no sabíamos qué es lo que pasaba y qué venía, y aprendimos todo esto de la virtualidad, que en realidad era un concepto que ya venía de antes. Pero en estos meses de septiembre, octubre, tuvimos la posibilidad de conocernos ustedes, eh, Ministerio de Cultura y Deportes de España, Mediala Prado, nos, no, nos acogieron con un proyecto que nos resultó maravilloso. Porque si bien conocíamos esto de la virtualidad como un concepto más de McLuca, de la aldea global, esto se volvía el hogar global. Nos acercábamos todos, nos queríamos todo y había una interacción, no solo ya de, de audiencias y quien dijera, sino que además personas que podían interesar entre ellas. Bueno, afiatado y definido en el ámbito de todo este accionar, nosotros hemos decidido hacer entonces un taller literario virtual, que fue dirigido precisamente pensando en el tema del encierro de la pandemia y cómo comunicar a todas estas personas, muchas de ellas muy solas, que no entendían lo que podía pasar. Y desarrollar otro ámbito que nos dejaba un poco de lado de la pandemia y nos traía un mundo maravilloso de la creación, de la interacción, de la mancomunión, de los lazos afectivos. Te debo decir, Antonella, que ha sido un resultado precioso. Nos reuníamos a lo menos dos veces a la semana, más de 15 personas por jornada, y fueron apareciendo algunas creaciones, eh, eh, que vamos a publicar en algún momento. Y el compromiso de seguir adelante, este laboratorio virtual nos permitió a todos, los participantes, a salir fortalecidos, comprometidos con esta experiencia. Se va a repetir esto, luego, próximo ya, eh, aquí en Hualpen, eh, hemos recibido mucha cantidad de personas que quieren adherir a este concepto de la virtualidad. Y créeme que, eh, la virtualidad nos permitió conocer un nuevo lenguaje. Eh, más cercano, más, más... Mira, los latinos somos como, como abrazadores, como de cercanía, como de tocarse. Eh, muy magníficos. Eh, y esto nos ha ayudado a, a suplir esa cercanía que no tenemos. Creo que ha sido un gratísimo resultado. Estamos muy, 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 muy satisfechos. Y nuestro programa de Tardes Café en la Terraza y y nuestra biblioteca de libros libres, que son libros que podéis llevar y traer y si quieres devuelves y no, no, y nos regalan y todo eso, nos ha permitido entonces, a través de ustedes, esto que ha sido una experiencia preciosa. preciosa. Yo te podría hablar más técnicamente de todo lo que ha sucedido, pero yo quiero que me equitries con eso, con el concepto de que nosotros hemos logrado aquí hacer algo que nos resultaba casi imposible, pero finalmente maravilloso. Eh, laboratorio virtual, muchas gracias.